Ay, que lo orgánico, nadie puede que hacer keto limpio porque ocupas dinero. Come on, come on, por favor, por favor. ¿Qué onda mi gente? Hoy con un tema súper, súper polémico. Estoy sorprendido de la gente que se estresa por saber que es keto limpio y keto sucio. Ok, quiero aclarar que este es mi punto de vista personal, porque hay unos. Ay, Dios, Dios, Dios. Ay, keto limpio, esto orgánico y que la fregada, por favor, por favor, por favor. Si tú quieres comer orgánico keto limpio, estás en el lugar equivocado. Aquí somos de barrio, ¿verdad? ¿Qué es para mí keto limpio? Muy sencillo. No harinas permitidas. No frutos rojos. No muchos embutidos. Y digo no muchos porque sí una salchichita, un jamoncito, pero no mucho porque también trae anina. Y en realidad no sería limpio, pero es permitido. O sea, relájate, relájate. No lácteos, tampoco lácteos. Nada de quesos, nada de leche, de yogur, de nada de eso. No endulcorantes. Nada de juguitos, de sodas, de refrescos, nada de eso. Te pones en lo básico. Tratas de agarrar más verduras permitidas, por supuesto, hojas verdes, con tus grasas saludables. Grasas saludables. No estoy diciendo manteca. No estoy diciendo mantequilla. Sí son saludables, pero igual no son tan saludables. ¿A qué me refiero con esto? Pues la manteca es más saludable que las meras refinadas, pero en realidad, en realidad no es tanto. Agarra la grasa que vas a comer, que te viene en tu filete, que viene en tu pescado, que viene en tu bistec. Pues sí, mismo que se las quites, no se las vas a quitar. Pero también vas a cocinar con aceite de oliva, con aguacate, con este... Y vas a completar tus grasas con almendras, con nueces, con olivas. ¿Sí me entiendes? Eso es queto limpio. No frutos rojos, no harinas permitidas, nada de quesos, de mozarella, nada de quesos, nada de lácteos, nada de yogur. Fácil, sencillo. ¿Qué es queto sucio? Queto sucio, ya le metes endulcorantes, ya le metes un poquito más de que cocinas con manteca de puerco, que cocinas con otro tipo de mantequilla. Eso, aclaro, eso es para mí, para mí. Nada de que anden con cositas. Déjense de cosas, sigan este consejo así. Yo bajé 32 kilos. A mí me ha funcionado perfectamente. Ya le metes muchos embutidos, endulcorantes, que te avientas tu sodita, tu Coca-Cola cero. Eso es queto sucio, ¿no? Digámoslo así. Que no están... No lo mides. Aclaro, para mí queto limpio es comer menos o 20 carbohidratos netos en queto limpio. Y en este, pues sí, que lo agarras un poquito, que lo agarras, no lo mides muy bien. Entonces, es un queto medio sucio, ¿verdad? Queto puerco. Ah, me encanta, soy fan de eso. Queto puerco. Básicamente comes cosas permitidas. Esto creo que me lo estoy inventando yo, pero en realidad sí me siento. Comes cosas permitidas, pero en abundancia. Y muy, 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 muy puerco. Con endulcorantes, sodas, panes hechos con harina de coco, panes hechos con harina de almendras. No cuentas tus calorías, no cuentas tus macros. Le echas aceite de puerco, le echas aceite de oliva, le echas... Haces que vas y te compras las paletitas esas que venden en las tiendas. Que agarras muchas nieves que te venden. O sea, te llenas de eso. Eso para mí es como no estar en la dieta, pero estoy en la dieta. Por eso yo le llamo a veces, de vez en cuando, como unos tres o cuatro días en un mes o dos meses, hago un puerco, un queto puerco. O sea, me compro mis paletas, me compro todo, pero dentro de queto, por supuesto. Y el queto sucio, pues ya no compras tus paletitas. Ya, ya, como que te moderas, pero no tanto, ¿sabes? Te moderas, pero sí, pero no, ¿verdad? Espero que se haya entendido, traté de ser claro. Si eres de esos de que, ay, que lo orgánico, nadie puede que hacer queto limpio porque ocupas dinero. Come on, come on, por favor, por favor. Déjense de cosas. Aquí, todos los que estamos viendo este video es porque queremos bajar de peso. Y con lo que les dije al principio, es suficiente. Con eso vamos a bajar. Imagínate tu plato con tu ensalada, con espárragos, tocino, ¿por qué no? Tocinito, huevos, una cucharada de aceite de oliva en tu ensalada y tu aguacate. Eso es un ejemplo de queto limpio, ¿verdad? Con eso, frutos rojos, no, nada de fresas, ni jitomate. Yo saco la cebolla porque la cebolla tiene mucha azúcar. Entonces, es muy básico. Agarra tus espárragos, tu brócoli, tu coliflor, tus espinacas, huevos, pollo y carne. Con eso, no ocupas más, no ocupas más. Si quieres meterle más, simplemente investiga. Investiga un poquito, pero en realidad mantente en lo básico. Una o dos semanas en queto limpio, después te pasas a queto sucio para subir un poquito tus carbohidratos. Después, relájense. Relájense, por el amor de Dios. Ok, tenía que decirlo porque la verdad, mucha gente se estresa. Y si se estresa, no baja de peso. Así es que, si te gustó este video, si hablé muy rápido, fácil, regrésale al video y lo vuelves a ver. Mántente en eso. Mántente en eso y confía en mí, por favor. No vayas a ver a los doctores ahí. No, no, tú tranquila, tú tranquilo. Relájate. Nada más, obviamente, tienes problemas de salud, ve con tu doctora. Si estás bien, estás haciendo ejercicio, un queto limpio, un queto sucio, relájate. Somos miles los que estamos haciendo eso. Obviamente, cada quien sabe cómo se siente. Si no sabes, pregúntame, sígueme en Instagram, activa la campanita, suscríbete, mándame un mensaje. Y estamos ahí haciendo seguido retos para mantenernos. Porque en realidad, nadie puede mantener muchísimo, muchísimo el queto limpio. Porque salen los puristas. Ay, queto limpio, si no, no, pues ni modo. Pero no es cierto, se engañan ellos mismos. Nadie en durar, nadie en durar. Por fin. Si les gustó, suscríbanse. Si no, pues qué les puedo hacer, ¿verdad? Pero esto me quita un montón de peso de encima. Yo, 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 no te voy a dar el pescado. Yo, de buena fe, te voy a enseñar a pescar. ¿Qué quiere decir esto? Muchos me dicen, ¿qué plan es? Hazme un plan de 21 días, hazme esto, hazme lo otro. Sí, sí pudiera. Pero como estoy ayudando a tantísima gente, mejor te digo qué puedes comer y qué no. Y ahí, tú, búscale. Tú, tú, este, échale ganas, échale coco. Sí, pregunta, anota. ¿Quién dijo que era fácil? No, depende de cada persona. Si te doy un plan, ay, no, es que a mí no me gustó. Y hasta malagradecidos. Mejor te digo qué puedes comer, qué no puedes comer y listo. Y ya tú te las averiguas. ¿Verdad? Creo que eso es lo mejor. Quiero aprovechar para decir dos frases que yo me inventé o que salieron de mí. Y que a veces las pongo ahí en mi Instagram. Cada que quiero caer o que me da la tentación o que no quiero hacer ejercicio o que me quiero salir de la dieta, me repetía dos cosas. Haz que tu palabra tenga valor. La segunda, los pequeños detalles son los que importan. ¿Qué quiere decir esto? Haz que tu palabra tenga valor. Si te propones y te defraudas a ti mismo, ¿qué esperas? ¿Qué otra persona te ayude? ¡Cama! Los pequeños detalles son los que importan. Si te comiste dos huevos, ya te llenaste, ¿para qué te comes el tercero? Si tienes ahí una coca, este, no sé, algo con calorías, algo con calorías. Y no quieres, te sientes bien, pero te sientes comprometido. Eso que le restaste, esas dos calorías, diez calorías, a la larga de tu vida, van a ser miles de calorías. Y así tienes que pensar que esos dos abdominales, los pequeños detalles son los que importan. Repítense eso cada que les dé una tentación o cada que quieran caer o que alguien los induzca para romper la dieta. La verdad, estoy muy contento de haber hecho ese video. Besos donde quieran ponérselos. Bye.